No voy a, no, me salió pero lo voy a volver a hacer porque es que estaba yendo en la dirección que no era No estuvo tan duro Dale Y si quieres te puedo ayudar, bro deberías ir a Playstation para poder clipe Porque si te va a Playstation yo te puedo ayudar a acceder a poder clipe Ah, por clipe, perfecto Bro Dale Ah, dale Ah Dale Dale Ya Dale Espérate a llamar, silenciar Dale 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 właści Y ya está. ¡Gracias!